Mi Cristo, envidio de los vidrios, rosa del valle de Saró, por siempre, era en su franancia, respiración del alma en forma de canción. Mi Cristo, envidio de los vidrios, rosa del valle de Saró, mi Cristo, envidio de los vidrios, rosa del valle de Saró, mi Cristo, envidio de los vidrios, rosa del valle de Saró, mi Cristo, envidio de los vidrios, rosa del valle de Saró, mi Cristo, envidio de los vidrios, rosa del valle de Saró, mi Cristo, envidio de los vidrios. 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 Mi Cristo, envidio de los vidrios.